A esta hora, a las 5 y 30 de la tarde, la Secretaría de Hacienda informa que ya hemos recaudado por el impuesto predial del año 2022 más de 2.3 billones de pesos, más de 1.7 millones de predios en Bogotá han venido pagando el impuesto desde el 1 de enero hasta ayer, que son las cifras consolidadas. Tenemos en la oficina virtual más de un millón de contribuyentes que ya han hecho la autenticación, el registro. Agradecemos el aporte, agradecemos la confianza de estos contribuyentes que han cumplido su obligación. Para mañana, nuevamente, la Secretaría de Hacienda informa que va a hacer la atención extendida de horario en el supercade acá de la 30, desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, hasta el último contribuyente poderlo atender en sus solicitudes. En los diferentes supercades, en horario normal, pero agradecemos que utilicen los medios virtuales. Si usted tiene su chip, su placa de vehículo, puede descargar la factura en el botón que está en la página de la Secretaría de Hacienda, haciendabogotá.gov.com, o en la oficina virtual también están las facturas disponibles. Si tienen problemas, solamente no encuentran por estos medios, pues pidan un servicio para que podamos solucionarle. Tenemos la atención centrada en predios nuevos que no van a estar disponibles en este momento en la oficina hasta que no hagamos una asociación de la matrícula y el responsable. Tenemos también poseedores que por no tener un registro público, tienen que venir para que en el servicio podamos hacerle la asociación a los predios en los cuales ustedes acrediten esa condición de poseedor. Tenemos años anteriores, acá pedirle a los contribuyentes que ojalá puedan pedir esos servicios la próxima semana. Estamos dando prioridad al predial del año 2022 y vehículos del año 2022 y transacciones que requieran hacer ante notarios. La Secretaría de Hacienda dispone de todos los canales, el chat, el correo electrónico, la línea de atención. Seguimos acá en los supercades y en el CAT atendiendo a todos los contribuyentes para que puedan cumplir con su obligación tributaria.